¿Qué te traes por mi casa? Y como no hay nada en mi casa, decidí venir Sabes, tienes que aprender a comportarte bien con los viejitos Abuelo, abuelo, ¿me puedes contar una de tus historias? Claro que sí, mijito, así me gusta, siempre bueno y educadito ¿Quieres que te pase el libro? Aquí está, toma No seas exagerado, mijito Abuelo, abuelito ¿Qué? Léeme la historia, ¿cómo se llama? Se llama La Araucana, escrita por el mismísimo Alonso del Silla Chile fértil, provincia y señalada en la región antártica famosa Nación respetada por fuertes, principales y poderosas La gente que produce es tan soberbia, trabajadora y que no ha sido por rey jamás Regido ni con extranjero dominio sometida Pues en este distrito se marcaron por donde su grandeza se manifiesta Esta a 36 grados el estado que tanta sangre ajena y propia cuesta Esta es el fiero pueblo que tuvo a Chile como a entrada desde el estrecho opuesto Y aquel que por valor y pura guerra hace entorno temblor toda la tierra Con esta la discordia que entre las caciques de Arauco hubo sobre la elección del capitán general Y el medio que se tomó el consejo de cacique Colo Colo Yo soy el que manda, el que se atreva a contradecirme se enfrentará al filo de mi lanza Silencio, compórtense por favor ¿De qué sirve pelear por algo que no es para compartir? Sé que por mi lanza soy pronto a partir Pero el amor a mi tribu me ha llevado a querer ayudarle A través de estos troncos que representan el techo de la tribu haremos una prueba Quien lleva el tronco por más tiempo será el nuevo jefe de la tribu Pero mira que bonito, que impresionante es todo esto Pon atención niño insolente y mejor concéntrate en la historia Pero si son muy parecidos Mejor sigamos con el cuento y no me interrumpas mi hijo Tu periodo de prueba ha terminado No puedo más, mi cuerpo no es fuerte Yo he licura, vengo a hacer la prueba ahora No puedo más, estoy muy cansado No puedo más, mi cuerpo no es fuerte Solo cuando aquí está tu tronco. Tenemos nuevos jefes de la tribu. Capolicán, Capolicán. Por favorito, entonces hace celebrar a los indios. Es que yo no lo he imaginado de una forma totalmente diferente. Después de caminar tanto, debo terminar de escribir el libro. Oh no, mi problema se ha roto. Luego terminaré de escribir. Bueno, así Capolicán fue nombrado nuevo Toki de los Araucanos. Tras llevar consigo el peso del gran madero sobre sus hombros. Que simbólicamente es el gran peso del pueblo araucano. Que nadie en su historia ha podido someter a su dominio. ¿Cuándo va a querer que le cuente otro cuento? No sé abuelito, otro día será. Así me gusta, bien peinadito y educadito. Muchas gracias, pero ya me tengo que ir. Cuando quiera que le cuente otro cuento, vuelva. Bueno, adiós. Yo, Tucapel, el sabio y el conocedor de estas tierras y del mandato. El que se atreva a interrumpir me sufrirá las consecuencias. Yo soy el que manda. El que se atreva a contradecirme está enfrentada al estudio de mi lanza. Silencio, compórtense por favor. ¿De qué sirve pelear entre ustedes si no es para compartir? Es cierto que por mi edad soy pronta a partir. Pero eso me ha llevado a darme cuenta. ¡No, Dios, no! Ya sabía que ahora que estoy jubilado podría leer el diario tranquilo. Abuelo, abuelo, abuelo. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás feliz de verme? Ay, si es mi netecito Ricardo. ¿Qué te trae por...? Lo vendias. Lo vendias. Un lad. Tienes queurgues aforo a la leyenda que recibe este mikro. Ay, si las relaciones, estoy donde está cercando y queda crisângo. Soy yo.